Nunca he vendido pescado que no estuviera fresco. También vendo coquinas, amigos. ¡Vengan a ver! ¡Uh, vamos! ¡Sí, dame de culo! ¡Dale esto! ¡Dame de vuelta, si sabes lo que te concibe! ¡Dale que la lección! ¡Sí, dame de culo! ¡No se puede entrar ahí! ¡Ha habido un accidente! ¡No se puede entrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!